Hola, Dios le bendiga, Dios le bendiga, los saludos de la paz de nuestro Señor Jesucristo, amén. Le habla aquí el Pastor Mauricio Lau, amén, encargado del cuerpo evangelístico de nuestra misión pentecostal apostólica. Jesús es el camino. Queremos hacer una invitación, amén, para este mes de marzo, el 11, cada día sábado. Tenemos una gran campaña evangelística, a donde se va a realizar aquí en la población 18 de septiembre, la emergencia aquí en Chugulavia, amén, con el pasaje 2, amén, donde está el finis de oro, ahí al lado del parra. Estaremos predicando aquí en Hualpén, amén, la poderosa palabra, amén, ir por la oveja perdida, amén, gloria a Dios para siempre. Como dice la escritura, ir y predicar el evangelio a toda criatura, amén. Hacemos la cordial invitación, amén, gloria a Dios para siempre, para que todos quieran participar en esta gran campaña evangelística, amén, buscando la oveja perdida. Porque hay muchos que están descarriados, hay muchos que están perdidos, amén, pero gracias a Dios estamos viendo, estamos viendo, aleluya, a sus hijos, para que ese día se pueda realizar esta campaña, amén. Van a haber invitados, amén, gloria a Dios para siempre, aleluya, santo es su nombre. Vamos a estar ahí con la iglesia de nuestra misión, pentecostal apostólica, Jesús es el camino, a donde los preside nuestro amado apóstol Ramón Pacheco Díaz, junto a nuestra pastora Erika Nole, que son nuestros pastores, amén, que va al frente de nuestra misión, amén. Así que Dios bendiga, aleluya, a los misioneros, a los evangelistas, amén, gloria a Dios para siempre, a los líderes de nuestra iglesia, Padre mío, en el nombre de Jesucristo vamos a llevar a cabo esta poderosa campaña, amén. Ya estamos orando, ya estamos intercediendo por esa oveja, por esas almas que realmente necesitan una palabra de aliento, una palabra de aleluya, de amor, una palabra de un encuentro con Dios, amén. De un Dios que, aleluya, santo es su nombre, que él murió por su vida, así como un día estábamos, aleluya, estábamos cegados, aleluya, mi alma matadora, él tiene el poder, aleluya, para poder, aleluya, santo es su nombre, libertad al que está preso, al que está preso en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, amén, aleluya, santo es su nombre. Así que vamos a hacer una campaña, se va a realizar el 11 de marzo, aquí en la población, emergencia, 18 de septiembre, amén, en Yugulavia, con el pasaje 2, donde está el finis de oro, está el parra ahí, ahí vamos a estar ahí, predicando la poderosa palabra, aleluya, se va a dar inicio a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, el día sábado, 11 de marzo. Somos la misión pentecostal apostólica, Jesús es el camino, amén, Dios les bendiga, Dios les guarde, aquí el pastor Mauricio, encargado del cuerpo evangelístico de nuestra misión. Dios les bendiga y Dios les guarde.